...que tú tienes y has preparado para nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes algo especial en esta tarde. Sabemos, Señor, que algo grande va a pasar y que no nos iremos iguales, papá. Aquí estamos. Si no hay nadie en tu lugar, te necesito, eres mi libertad. ...que nos enseña. Dios le da recursos al nombre. Por ejemplo, en el Edén, el Señor le dijo a Adán. No va a creer que el Señor es un Dios creador y responsable. Él creó a Adán, pero en la creación de Él, dice que le dio... ...le dio aliento y le dio soplo. Lo formó y luego cuando ya lo tenía, dice que le dio... ...le llevó semilla para que Él hiciera el mandamiento de producción. Entonces, no sueles esperar a que así Dios sabe lo que hace. Mire qué lindo lo que cantamos hoy. Jehová lliré. Jehová mi provisión. Pero cuando hablamos de provisión, inmediatamente pensamos en el asunto materia o material. No, momento. Cuando la Biblia dice, Jehová, Chile, provisión, hay un PR. PR es un prefijo. Provisión, que significa visión para caminar en un proyecto y hacerlo correctamente. Eso es provisión. Entonces, cuando entendemos la provisión, entonces cuando usted va a hacer un negocio o va a adquirir algo, usted primero mira su ingreso. Entonces, ¿será que puedo yo comprar eso? Pero a veces nosotros compramos, hacemos cosas y después nos vemos que le quitamos el pan a nuestros hijos, le quitamos el vestimiento a la esposa, le quitamos las prioridades. Tenemos esto, pero no tenemos cómo pagar la casa. Dentro del plan o la planificación está la decisión sobre los objetivos que nosotros vamos a tener en cuanto al presupuesto o en cuanto al plan de economía para nuestra familia. Tenemos que trabajar así ordenado, no, a ver cómo, este, voy a, no, 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 usted ya tiene un presupuesto, usted ya tiene una planificación, usted está organizado. Eso quiere decir que cuenta con los recursos para poder desarrollar.